Hola mis queridos amigos, les habla su amiga Lili del canal Apto Solo para Tragones y el día de hoy voy a hacer un delicioso pozole de pollo rojo que de verdad les va a gustar es facilísimo de hacer y está de rechupete voy a necesitar yo unas piernitas y unos muslos estos son dos paquetes pero voy a usar la mitad de cada uno les cuento porque la piernita a mi me gusta completa y el muslo lo deshago solamente un poquito para cocer el pollo y para que salga muy limpio voy a necesitar una gaza y en esta gaza voy a poner comino entero, pimentón gordo, pimienta gorda esta es semilla de cilantro, orégano mexicano estas son unas hojas de laurel y pimienta negra y es entera también vamos a necesitar una cebolla entera, ajo molido este es chile chipotle seco y chile guajillo y solamente del chipotle seco voy a usar solamente dos para que salga picocito este es el guajillo, así es como luce, parece también del chile california pero también hay en Nuevo México que es picoso ajos también, sal, pimienta y vamos a necesitar una lata grande de maíz posolero puede ser la marca que ustedes gusten en esta ocasión voy a usar el de lata para que sea un poquito más rápido y más práctico también voy a necesitar unas ramitas así de apio lo necesito que esté entero vamos a cocer ya el pollo, yo ya lo limpie, lo lave muy bien y le quito lo más que pueda del pellejo a las piernitas no, en realidad porque si sabe rico con el pellejo pero no tanto porque recuerden que también hay mucho pollo que es bien grasoso entonces ya le quité yo toda la grasa y vamos a empezar a cocinarlo y ahorita le vamos a poner aquí en esta gasita me gusta a mí porque es bien práctico de verdad que me encanta porque aquí le podemos poner, miren, yo aquí le voy a poner unos 4 o 5 ajos los voy a picar muy bien y los voy a dejar aquí me gusta porque aquí de verdad que queda todo el sabor aquí le voy a poner todas las semillas que ahorita les mencioné y le estoy poniendo un puñito de cada uno no es un puño muy grande, muy tupido es solamente un poco para que aquí quede de verdad el sabor ahorita ustedes se van a dar cuenta que como les queda limpio el pozole de verdad que no va a pasar ningún accidente porque la verdad que a muchos nos encantan, claro, los condimentos pero morderlos pues no tanto, verdad así es que miren, vamos a cortar aquí el saquito y ahorita le vamos a poner aquí orégano, cebolla, sal, pimienta, comino, ajo y empezamos aquí a picar la cebolla muy bien porque esta ahorita la vamos a usar para molerla también en el chile rojo aquí vamos a tratar de que salgan todos los jugos, todo el sabor y lo vamos a empezar a poner aquí primero empezamos pues claro con la cebolla aquí está todo, aquí está el ajo, todas las semillas y de verdad que esta idea les va a encantar le ponemos sal, sal al gusto yo le estoy poniendo una cucharada y media y un poquito de pimienta negra recuerden que ya tenemos de la entera un poquito de comino también y le vamos a moler un puñito de orégano seco y lo molemos un poquito con la palma de las manos de verdad que esto les va a gustar porque es facilísimo de verdad que queda todo bien limpio ya por último le ponemos un poquito de cebolla este es ajo, perdón, este es ajo molido y ahorita le vamos a poner aquí apio este apio ayuda bastante para que el sabor quede delicioso todo esto ahorita se le va a sacar y van a fijarse que bien queda yo solamente voy a usar dos chiles chipotles secos y de estos sean generosos porque la verdad no nos gusta que el pozo le quede nomás pintado voy a usar también dos del chile pasilla para que quede un poquito más oscurito el color que quede rojito y del otro si voy a usar un puño grandecito es más o menos como unos 16 chiles para que quede bien pintado con un sabor muy delicioso ya los empezamos ahorita a limpiar muy bien yo uso unas tijeras solamente un poquito para abrirlos y ahorita los voy a ir a lavar bien y a tratar de quitarle solo las semillas no hay que quitarle las venas solamente las semillas para que quede también pues con su saborcito no que quede tampoco picantísimo pero que si quede bien sabroso y ahorita esto pues lo vamos a ir a lavar muy bien algunos chiles a veces salen como un poquito melosos como pegostleosos y bueno aquí ya están lavados ahorita seguimos aquí con el pollo les quiero contar que ahorita yo voy a limpiar aquí esta espumita porque la verdad pues si está un poquito digamos que ahí es la sangre y a mí me gusta hacerlo así muchas personas pueden hacerlo ya a lo último pero a mí me encanta así voy a apartar un poquito del caldo aquí debe de quedar todo el sabor yo no uso más agua es por eso que uso bastante agua y ahorita se van a fijar porque aquí es donde pongo a hervir los chiles los voy a dejar hervir más o menos unos 10 minutos y ahorita pues fíjense ya aquí ya voy a sacar las piernitas han pasado como unos 15 minutos voy a sacar las piernitas para que no se sigan cocinando para que no se me vayan a recocer puesto que ahorita las otras que son los muslos los vamos a dejar ahí que se sigan cocinando para ahorita solamente despedazarlos un poquito sin que queden la carne desmenuzada nada más un poquito los vamos a apartar y ahorita ya vamos a empezar a hacer el chile aquí ya pasaron 10 minutos así es que vamos a molerlo y esto es pues lo más fácil a mí me gusta hacerlo así yo les quiero enseñar que es bien práctico muchas de las veces nos quebramos la cabeza o algunos tutoriales son o parecen ser como difíciles y les cuento que es facilísimo aquí también le voy a poner ajos son como unos 8 ajos y aquí le voy a moler el chile le voy a poner un poquito nada más de sal cualquier cosita de sal y aquí también voy a usar esta cebolla que ya aquí ya ha tomado sabor y ahorita se la voy a poner al chile para ahorita hacer la salsa y de verdad que esto no se va a desperdiciar le ponemos la cebolla yo me ayudo así esta entera nada más la corto un poquito y le pongo aquí el caldo recuerden que este es el mismo caldo donde se ha cocido el pollo le pongo un poquito de sal lo molemos y ya está listo ahorita ya voy a empezar a sacar estas que ya están casi cocinadas ya han pasado aquí más o menos unos 25 minutos miren aquí todavía sigue el saquito y si se fijan miren qué bonito color tiene el caldo la verdad tiene un sabor muy rico huele delicioso aquí lo vamos a dejar todavía cocinando esto y ya no tiene la carne pero ahorita se la vamos a devolver al caldo entonces aquí ya están las piernitas que eso sí pasaron como unos 15 minutos más o menos esto ya está más cocido los muslos y esto es todo lo que yo hago la verdad para que se sienta un poquito la carnita alrededor en todo el caldo para que lo tomen de verdad cuando lo están sirviendo y queda delicioso yo es así como lo hago y me encanta sale delicioso así es que ya vamos a devolver toda la carne y también vamos a poner el grano y hasta este punto ya van más o menos unos 35 minutos para que lo tomen en cuenta recuerden que el pollo se coce más rápido y también el maíz pozolero pues ya está también ya bien cocido así es que es de lata para que tomen en cuenta de que este pues no va a hervir mucho porque es otro tipo de maíz y bueno pues aquí vamos ya a empezar a poner el chile y aquí mismo yo me ayudo sumergiéndolo y para que me ayude con el agua y aquí ahorita vamos a sacar ahí se va a quedar todo lo que no vamos a necesitar que son los sollejos y vamos a seguir aquí haciendo esto hasta que saquemos todo el chile que sea posible miren nada más cómo ha quedado no les quiero hacer tan largo el video ahorita lo único que vamos a sacar va a ser pues el digamos la telita donde están todos los condimentos y esto no lo vamos a necesitar más ya tomó su sabor y ahorita le vamos a sacar aquí todo y aquí miren nada más esto huele delicioso la verdad huele todo muy rico aquí está el saquito ya tomó todo el sabor vamos ya a quitarlo ya no lo necesitamos todo esto pues ya nos hizo el favor de que el caldito aquí este pozole tenga un sabor delicioso es práctico pero de verdad créanme que les va a gustar esta telita es especial se llama cheese clothes es donde muchas personas consiguen esta telita para hacer el queso yo lo conseguí en Amazon así es que nada más para que sepan porque muchas personas me preguntan antes lo conseguía en Winko pero ya no lo venden en Walmart no lo pueden conseguir porque he tratado de buscarlo y nada no he tenido éxito pero créanme que miren ya vamos a servir y esto está de rechupete espero amigos que les guste porque miren nada más si se fijan el pozole está limpio pero el caldo tiene un sabor delicioso les va a encantar ahorita también le vamos a poner su verdurita que esto va a ser de verdad de verdad en el paladar de las personas esto les va a encantar porque es delicioso le ponemos aquí ya su cilantro cebolla yo le pongo primero cilantro después cebolla unos poquitos de rábano y otra vez le vuelvo a poner lo demás para que quede más rico le vuelvo a repetir con el cilantro la cebolla y le vuelvo a poner un poquito más de rábanos de verdad que este pozole les va a encantar nuestra parte amigos es económico a veces pues nuestra posibilidad no es de tener para tanto pero es de veras rendidor les va a gustar le molemos aquí un poquito más de orégano seco a mí me gusta este orégano es mexicano porque he probado el que venden por ejemplo en el Costco o en el Sams y no tiene el mismo olor le pongo ya aquí un poquito más de limón y ahorita vamos a ir a disfrutar esto porque de verdad que esto está bien sabroso bien rico con sus tostaditas lo pueden acompañar con su chicharrón de botana que también es rico o aguacate amigos amigos como están espero que estén bien pues llegó el momento de probar la comida pero antes quiero saludar a algunas personas que de verdad se merecen mis saludos mi agradecimiento quisiera saludarlos a todos pero de verdad no quiero olvidar saludar a todos mis amigos que me ven desde México Colombia en California me ven muchísima gente aquí en Texas sin querer miren son mis vecinos yo vivo en Dallas gracias por su apoyo quiero mandar saludos a mi querida Janie Uribe ella es de Houston Texas dice que soy su chef preferida no soy chef pero bueno le trato de hacer la lucha que bueno que te gusta mi estilo también a Socorro Herrera no sé de dónde es también quiero mandar saludos a Socorro Soria ella es de Tulancingo Hidalgo y vive en La Rojo Gómez saludos un beso a todas que Dios me las bendiga bueno pues ahora ya vamos a probar esto tan delicioso que es un pozolito se los quiero mostrar antes de probarlo miren nada más vamos ya a revolver esto tan sabroso espero les guste hacerlo de esta manera y dejar el huesito los pedazos grandes para que se sientan el grano todo es bien rico miren nada más ya tiene aquí todo su sabor yo solamente lo voy a acompañar con tostadas muchas de las veces mucha gente lo acompaña con chicharrón o con otra algún queso pero yo solamente lo voy a hacer o probarlo así sencillo así es que pues vamos encajar el diente mmm 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 de verdad que está bien sabroso hombre está buenísimo mmm esto es más rápido que el pozole de puerco es de verdad más barato más fácil de hacerlo mmm mmm no hombre amigos ojalá estuvieran aquí acompañándome mmm mmm yo no le eché salsita tengo aquí una salsita picosa pero eso es ya opcional en su casa a lo mejor no son muy tolerantes a lo picoso a mí me gusta mucho lo picante pero esta vez lo hice nada más con dos chiles que se le llama chile meco y es picoso la verdad amigos espero les guste esta delicia les va a encantar para este tiempito las christmas las navidades que ya vienen los momentos de probar estas cosas tan deliciosas espero es así amigos que les haya gustado que si es así por favor ya saben siempre apóyenme dándome un like comentenme denme buenos comentarios que de verdad le echo muchas ganas cocino a mi estilo sé que a muchos no les gusta que ya sea que por el comino que porque ay lleva comino simplemente pues no me pongan dislike no es malo si no les gusta no no me pongan dislike nada más porque no les gusta el comino bueno amigos espero y tengan felices fiestas que tengan un bonito tiempo que Dios los bendiga a todos pidanle también a Diosito que me ayude a mí a mi familia les mando a todos un fuerte abrazo un beso que Dios me los cuide y estamos viéndolos entonces hasta el siguiente video pero no olviden suscribirse bye